¿Cómo enredado debería haber terminado? Así que solo te vas a poner a correr por todo el bosque arrastrando tu cabello por todos lados, ¿verdad? ¡No puedo creer que hice esto! ¿No te preocupes que las cosas se queden, no lo sé, enredadas en él? ¡Es tan divertido! ¡Oh! ¡Ahí va un palo! ¡Hay un palo en tu cabello! Y algo de hojas, en sí muchas hojas ¿Esto es un nido de pájaros? ¡Yo nunca voy a regresar! Esto se está poniendo asqueroso, ahora hay lodo, al menos espero que sea lodo ¿Eso es un animal muerto? ¡Tienes un animal muerto en el cabello! Creo que era una ardilla ¡Estoy tan feliz! ¿Ni siquiera te importa? ¿Nada? Bueno, esto es desafortunado Al principio pensé que eras algo linda y por eso estaba pensándomela dos veces en robarte Pero ahora creo que... Bueno, esto es solo triste Y tú creo que estás un poco loca ¡Oh, mi precioso! Ok, esto se está poniendo raro, mejor me voy ¿Tú cuídate, Rapunzel? ¡El mejor día de mi vida! Eso estuvo cerca Me alegra que hayamos superado eso No más chicas con cabello raro Oh, hey ¿Cómo estás? Mi nombre es... ¡Oh, Dios mío!